La lectura de la carta a los hebreos. 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 En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y allí hay un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis, «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les preguntó, «¿Qué está permitido en sábado hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?» Y se quedaron callados. Echando en torno a una mirada de ira y dolido de su obstinación, le dijo al hombre, «Extiende el brazo». Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Verbum Domini Massimil Christe Un poco más antes en esta epístola a los hebreos, se presenta a la persona de Melchizedek. Pero luego hay una breve pausa en la conversación, en el capítulo 6, para recordar a los que escuchan que uno de los problemas aquí es que muchos tenemos que regresar a los fundamentos acerca de quién es Jesús. Les hacía falta recibir el catecismo esencial. Así que fue un breve interludio. Ahora, regresa al tema de la conversación acerca de Melchizedek. En esto, por supuesto, nos estamos refiriendo al Salmo 110, principalmente. Pero los antecedentes son Génesis 13. Recordemos que Génesis 13 es una parte muy, muy antigua del Génesis. Se trata de un episodio muy antiguo, después de que su sobrino es capturado por unos reyes merodeadores de Siria. Abraham va con sus hombres a rescatarlo y los trae de regreso. Y como era típico en la guerra, uno recoge bastante botín. Uno se lo quita al enemigo y él le da la décima parte a Melchizedek, quien entonces ofrece un sacrificio de pan y vino. Y esto, por supuesto, en sí mismo se convierte en algo que prefigura el sacerdocio del cual estamos hablando hoy. Y esta persona, Melchizedek, simplemente aparece en el Génesis 13 como el rey de Salem. Claramente se trata de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad muy antigua y esto se remonta unos 5000 años. Y él es uno de los que regían en Jerusalén en aquel entonces, en la época de Abraham, que habría sido a mediados de los años 800 antes de Cristo. Esto fue antes de Nabucodonosor y todos los diferentes personajes de la antigüedad. El faraón, Sostro y todos más. Así que él es el rey de la ciudad de estado, que ya era muy antigua para ese entonces, que ya tenía más de 1000 años de antigüedad. Y él acepta un diezmo, la décima parte del botín de guerra que había sido traído. Y también en este texto en particular, menciona que Melchizedek bendice a Abraham. Bendecir y ofrecer sacrificio son acciones específicamente sacerdotales. Entonces, esto es algo que los sacerdotes hacen en específico, caracteriza al sacerdocio. Hay muchas otras personas al ministerio de la palabra a través de la prédica y la enseñanza. Los sacerdotes también pueden predicar y enseñar, pero es específico del sacerdocio que un sacerdote bendiga y ofrezca sacrificio. Y es una de las cosas que hebreos, la carta a los hebreos, enfatiza. El sacerdote ofrece sacrificio y en este caso también bendice. Ese es el personaje de Melchizedek. Pero a pesar de ser mencionado solamente dos veces en el Antiguo Testamento, en Génesis 13 y en el Salmo 110, él no aparece en ningún otro momento, él adquiere toda una nueva importancia a causa del Salmo 110. Y para entender esto un poquito, el Salmo 110 es el capítulo del Antiguo Testamento que es más citado en cualquier otra parte de la Biblia. Ningún otro capítulo de la Biblia es citado tan frecuentemente como el Salmo 110. Eso lo hace realmente muy importante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento lo cita repetidamente. La primera parte, ya fue citada anteriormente en esta carta, el Señor le dijo, Señor, siéntate a mi diestra y haré de tus enemigos estrado para mis pies. Y en ese pasaje lo incluimos en el credo, por ejemplo, cuando decimos que Jesús asciende al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Eso está citando el Salmo 110. Y ese versículo también se cita repetidamente que Jesús asciende a la diestra del Padre, para estar sentado a su mano derecha como rey que rige junto con él, lo cual es parte extremadamente importante de nuestra fe. Pero Hebreos saca a relucir otro lado de esto. Sí, él está sentado a la diestra del Padre para regir con el Padre como rey, rey del universo. Y de esa manera está imitando a Melquisedec. Pero Hebreos saca a relucir otro aspecto del Salmo 110. O sea, que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre. Su papel, la diestra del Padre, es regir como rey y ser el sumo sacerdote. Y esto es extremadamente importante, es esencial para muchas partes de nuestra fe. Por ejemplo, un aspecto de ello es, que significa, como explicará la Carta a los Hebreos, que Él está intercediendo por nosotros como sacerdote por toda la eternidad. Él está siempre ante el Padre, intercediendo por nosotros. Y esto también se vuelve algo clave para entender nuestros sacramentos. Veremos, más adelante en el mismo capítulo 7, y nuevamente en el capítulo 8, y 9, y 10, a medida que los leemos durante las siguientes semanas, que Jesucristo nuestro Señor es el sumo sacerdote único y verdadero que se ofrece a sí mismo de una sola vez y por todas. De una sola vez y por todas. Pero esto también nos recuerda que, como dice aquí, al citar el Salmo 110, versículo 4, tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Que Cristo está haciendo una ofrenda eterna. Se ofrece a sí mismo de una vez por todas. Él muere una sola vez en la cruz. Es todo. Pero, vamos a recordar lo que la Carta a los Hebreos nos enseña en el capítulo 1. Aquel que muere de una vez por todas es Dios mismo. El Hebreos capítulo 1, se presenta una y otra vez, citando seis o siete versículos del Antiguo Testamento, para mostrar que el Mesías es Dios. El capítulo 2 enfatiza que Él es verdaderamente hombre, como todos los seres humanos. Él es uno de nosotros. Esos son los antecedentes. Sin entender Hebreos 1 y 2, uno no puede entender lo que está diciendo aquí, acerca de que Jesús es sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y como Él es Dios, quien se hace hombre y muere de una sola vez por todas, ese sacrificio de Jesucristo en la cruz se convierte en el acto sacerdotal. Tenemos indicios de esto en otros lugares. Por seguro el Señor es muy claro en la institución de la Eucaristía. La Eucaristía en sí es un sacrificio. Él está claramente utilizando la terminología de sacrificio al instituir la Sagrada Eucaristía. Hablas incluso cuando dice, hagan esto en conmemoración mía. La conmemoración era una categoría de sacrificios del Antiguo Testamento, en Levítico 5 y en otros lugares. Incluso el verbo, hagan esto, es una palabra que se utiliza para los sacrificios que no eran sacrificios de animales. Los sacrificios de animales utilizaban la palabra sebaj, pero en sacrificios que no eran de animales usaban la palabra hacer. El Señor claramente está entendiendo la Eucaristía como un acto sacerdotal y él se ve a sí mismo como sacerdote. En la primera carta a los Corintios 5, San Pablo presenta que Dios es nuestro Cordero de Pascua que está siendo ofrecido. Y eso también se refiere a la Carta a los Hebreos. Cristo es el Cordero de Pascua, pero también es el sacerdote que se ofrece a sí mismo. Por eso la Eucaristía dice, este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Él se está ofreciendo a sí mismo. Él no está ofreciendo otra cosa. Eso será otra lección que la Carta a los Hebreos mencionará. Pero en este momento, enfatiza que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec y que este sacerdocio es lo que Él ofrece. Y en la Ascensión, Cristo, al tener este sacerdocio, según el rito de Melquisedec, está ofreciéndose a sí mismo por toda la eternidad. El sacrificio único de Cristo en la cruz es ofrecido y Él asciende al cielo perpetuamente, eternamente, e infinitamente ofreciéndose a sí mismo al Padre por nosotros, como sacrificio por nosotros. Esta es la razón por la que aquí, en la Santa Misa, muchas personas malentienden la Eucaristía, que no es solamente que están malentendiendo nuestra acción, es un malentendimiento de quién es Jesucristo. Cuando las personas dicen, ¿acaso ustedes, los católicos, no están sacrificando a Jesucristo una y otra vez en la misa? ¿Acaso no lo están sacrificando y crucificándolo otra vez? porque dicen que es la representación de la muerte de Cristo en la cruz y decimos eso, nosotros lo decimos, es la verdad, pero se trata de sacrificar a Jesús, nuestro Señor, una y otra vez, de ninguna manera. Es un malentendimiento de Cristo, quien es Dios eterno, que da ascendido al cielo y como sumo sacerdote está ofreciéndose a sí mismo perpetuamente. Lo que sucede aquí en la misa y en todos los demás sacramentos es que Cristo se hace presente aquí sobre la tierra, hace presente lo que está ofreciendo perpetuamente en el cielo, esa entrega, ese sacrificio de sí mismo, ese sacrificio único de sí mismo, el Cordero de Dios que San Juan había señalado, San Juan Bautista, al comienzo del Evangelio según San Juan, el Cordero de Dios es ofrecido por el sumo sacerdote de Dios según el rito de Melquisedec por toda la eternidad. Y es sencillamente algo que Él nos ha dicho que hagamos como conmemoración del sacrificio de Jesús con nosotros. Él lo hace presente aquí, no lo está realizando una y otra vez, más bien está permitiendo que ese momento eterno se vuelva presente aquí. Lo mismo es verdad en la confesión. en la confesión, la muerte de Jesucristo se hace presente ahí mismo. Cuando aquel que dijo en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, Él está presente ahí en el confesionario como sumo sacerdote ofreciéndose para el perdón de los pecados. Él es el que está presente en el bautismo cuando somos bautizados en su muerte y resurrección. Es su sacrificio único, su entrega única de sí mismo. Somos bautizados en ello. Cada vez que alguien es bautizado, no estamos matando a Cristo nuevamente en el bautismo. Se trata de ingresar a ese misterio eterno en el bautismo. En este misterio de quien es Cristo es lo que Hebreos quiere que entendamos que este es el poder de una vida que no puede ser destruida, que no tiene final. Sin importar cuánto lo rechacen las personas o rechacen sus dones, Él se sigue ofreciendo y es la área nuestra recibir lo que Él ofrece aquí en este sacrificio. y en todos los demás sacramentos. Ver que no es algo solamente de celebrar como una comunidad, se trata de ingresar al misterio de Cristo en el cielo y es una experiencia del cielo aquí sobre la tierra. Y no solamente ingresamos en este misterio nosotros mismos, sino que invitamos al mundo a ese mismo misterio de Cristo, el sumo sacerdote y rey. de Cristo y rey. Gracias.